¡Suscríbete al canal! Higiene dental y la importancia en el adulto mayor. Por supuesto que hicimos una entrevista con un especialista en la materia, un odontólogo. Vamos a ver al doctor Rubén Vázquez Alaniz, el doctor es cirujano dentista. Nos regala su experiencia para cuidar los dientes. ¿Vemos la cápsula? Ok, vamos a verlo. ¿Qué tal, Fati? Pues bueno, vamos a platicar el día de hoy con Rubén Vázquez Alaniz, él es cirujano dentista. Y vamos a hablar sobre este aspecto tan importante que es la limpieza de nuestros dientes. Nos va a dar ahora mismo una técnica de cepillado adecuada en un paciente sin prótesis, sin alguna alteración. Sí, claro. Mira, la técnica de cepillado puede ser mucho como tomamos la escoba en la casa. Hay que buscar sacar toda la basura o toda la tierrita de las esquinas donde regularmente no vemos. En la boca no tenemos la posibilidad de ver hasta atrás, pero sí de sentir. Y entonces el primer consejo es poder reconocer con la lengua, sobre todo, toda nuestra boca. Tenemos el flanco o la cara que da hacia el cachete, la cara con la que masticamos, y la cara que da hacia la lengua o el paladar hablando de arriba o abajo. Entonces debemos ser o tratar de ser cronológicos para que el cepillo nos permita con la punta del mismo ir de un lado a otro en todos esos lugares, por la cara masticatoria regresar y luego por la cara del paladar. Tratando de hacerlo más explícito, la punta del cepillo sería como la punta de nuestra escoba, en la cual vamos a buscar esquina por esquina, en este caso punto de contacto de cada diente contra punto de contacto, que es donde regularmente tenemos conflicto para poder llegar a las zonas más profundas y donde empezamos a tener problemas periodontales. ¿Y en esta técnica se utiliza el hilo dental? El hilo dental es una técnica específica. Hay distintos hilos dentales. Hay hilos de teflón, hilos de seda, hilos encerados, o algunos más avanzados para prótesis fijas sobre todo, que se llaman superfloss, que tienen una punta un poco rígida y después como un limpia pipas, una colita de gato, para limpiar por debajo de la prótesis que está pegada o atornillada y que nos permite tener una higiene más profunda en lugares de imposible acceso. Rubén, por favor, diles a las personas que ya utilizan prótesis brevemente cómo cuidar sus prótesis. Volviendo a la analogía de la limpieza en casa, la prótesis removible, empecemos por ahí una prótesis removible total o parcial, la podemos limpiar como cualquier traste o cualquier utensilio de cocina. Hay que sacarla, limpiarla con un cepillo de manera que ustedes noten que no tiene ningún resto de comida para poderla, ninguna placa ni ninguna película para poder volver a usarla. En una prótesis fija, está pegada, está dentro de la boca y puede tener una zona de puente, es decir, que en medio de esa prótesis no hay un diente y es ahí donde tenemos que utilizar el hilo superfloss o un hilo con una punta rígida como el que acabo de mencionar, o en su defecto, un sistema de flush que se puede llamar, que es el water peak o que puede ser cualquier otro sistema que te permita tener un chorro de agua para poder llegar a esa zona donde no podemos limpiar con el cepillo. Estamos hablando de las prótesis fijas, pero también hay prótesis removibles. Las primeras son las removibles, exacto. Las prótesis removibles, como su nombre lo dice, es para restaurar o devolver los dientes que se han perdido, que regularmente son de la parte posterior, pero cualquiera que sea esto, en la cual el paciente se la puede quitar y volver a poner para poder masticar. Entonces, al quitarla, la podemos lavar como cualquier trasto de cocina con las necesidades propias de algo oral, es decir, en el baño, con un cepillo, con una pasta. Y las prótesis fijas que están atornilladas con implantes o pegadas en los pilares hechos por los mismos dientes, entonces estas sí las incluimos en el cepillado, en la técnica de cepillado oral, y utilizamos algunos otros elementos como el hilo dental, el superfloss, a lo mejor algún enjuague también. Pues muchísimas gracias. Nos sirve saber esta diferencia de cómo limpiar nuestros dientes en estas tres circunstancias tan importantes para el adulto mayor. Algo con lo que tenemos que concluir y que a lo mejor no hemos mencionado es la lengua. La lengua también debe limpiarse las cuatro veces al día y la lengua debe ser de color rosa, no de cualquier otro color. Si hay otro color, sobre todo blanquisco, es que puede haber incluso datos hasta de alguna enfermedad gástrica. Seguro, la lengua nos dice muchísimo. Gracias, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos al foro, Pati, seguimos allá. Bueno, nunca está además un recordatorio de la técnica para lavarnos los dientes y yo creo que eso tenemos que irlo mejorando con los años, no descuidándolo, Citlaly, mejorándolo. Que yo no usaba hilo dental, pues no, no había hilo dental antes, ahora sí hay, entrale, ¿no? Es que nunca me he lavado la lengua, pues hoy sí lo aconsejan y hasta hay unos cepillitos especiales. Tu lengua. Entonces hay que ir mejorando cada vez nuestro autocuidado. Cuando uno está en el odontólogo, se entera que existe cada instrumento para la higiene de la cavidad oral, de la boca, que la verdad es que no tiene uno esa magnitud. Y a veces, o sea, aunque hayas estudiado medicina y lo que sea, uno no se sabe lavar bien los dientes y no se sabe cuidar bien los dientes. Y pues lo que estábamos nosotros también platicando, tras cámaras, Pati, sobre cómo ha avanzado la medicina para ofrecerle a las personas calidad de vida. Porque, bueno, ya les hicimos una cápsula de higiene dental, pero aquí lo importante de resaltar hoy es que la pérdida dental en el adulto mayor es súper importantísimo evitarla. Pero eso es lo que ha cambiado. Porque yo comentábamos tras Bambalinas que en una época, hace algunos años, algunas décadas, se decía que lo mejor era la prótesis total, prótesis arriba, prótesis completa abajo y que ibas a ser la persona más feliz del mundo. Pues resulta que de entrada pierdes el 90% de tu fuerza de masticación. No más para empezar. Entonces hoy, a diferencia de hace muchos años, tienes toda la razón. Cuidemos cada una de las piezas de nuestra boca, salvo en honradas excepciones para un tratamiento específico. Pero no dejar que te quiten ninguna parte. Así es, Pati. Aunque sean dos dientes, pero que sean tuyos. Justo, porque ahora vamos a intentarlo y hacer una luchita, te dice el odontólogo, y si no, pues lo extraemos. Y una pérdida de una pieza dental es lo peor que le puede pasar a las personas. Pero bueno, la higiene es importante. Pero fíjate, Pati, que hay una escala, un índice de evaluación geriátrica para ver si las piezas dentales están en orden. Y vale la pena que nosotros nos preguntemos cosas que yo preparé y leí para este programa porque tampoco lo sabía. Y que afectan a nivel físico, a nivel social y a nivel psicosocial. Entonces, la primera que se deben de preguntar las personas allá en la casa es si dejaron de comer algo por la masticación durante el año. Porque a lo mejor por ahí hubo un diente que medio se aflojó y dijeron, pues ya mejor ya no como esto que se muerde, mejor algo que está suave. Y esa simple pregunta es súper importante para que en casa, si ustedes dijeron que sí, pues ya palomita para ir al dentista. La otra es la sonrisa y los movimientos de la cara pudieron ser pues normales, como siempre los había hecho. O de pronto ya le decían sonría para la foto y ya no quería sonreír porque pues le daba pena la pérdida o la movilidad del diente. Porque a veces la sensación nada más de que nosotros tenemos de que se mueve, pues bueno, es importante. Si los dientes cambiaron de coloración de manera importante durante el año, drástica, sí, sí, sí. Esto es súper importante porque a veces decimos, ay, pues tenemos los dientes amarillitos normales todos, pero a veces se van oscureciendo o hay algunos tintes que hay que ponerle mucha atención a las piezas de los dientes. Y otra que es súper importante en el adulto mayor, Pati, es dejamos de salir a comer a la casa de los familiares, a los eventos sociales, porque teníamos miedo de convivir o pena de que nos vieran que no podíamos masticar lo que nos iban a ofrecer. Eso es súper importante porque es otro de los factores que aíslan al adulto mayor y que no permiten una sana convivencia. Y fíjate, estaba yo pensando en otra cosa que también se atribuye como normal, que no es cierto. Ay, es normal que tengas mal aliento. No, no es cierto. El mal aliento puede ser de mal aseo bucal, de no asearnos correctamente la boca, pero también puede ser el síntoma de enfermedades, doctora. Tú lo sabes. Totalmente. A veces el hígado habla a través de la boca o algunos medicamentos que estamos tomando o algunos alimentos que no están siendo bien procesados. El mal aliento es un buen síntoma, pero no es normal que lo tengamos síntoma. No quiere decir que es una forma natural de vida, ¿no? Y te dicen, ah, pues es que es normal porque ya está viejo. No, no es normal que tengamos mal aliento. Hay que revisar nuestro aseo. No es que se nos vayan moviendo los dientes con el paso del tiempo. Tampoco. Ni que la encía se te vaya retrayendo. Tampoco. Ahora, antes de sacarte una pieza citlali, hay un montón de cosas. La famosa endodoncia es una opción. No estoy diciendo que sea lo único, pero pues ya te sacan el... Ahí un ratito se tarda el endodoncista, pero te sacan los nervios y permanece la pieza. Aunque no esté... La permanece la pieza para que la sigas utilizando, ¿no? Sí, y yo la verdad es que no entiendo porque también he sido víctima, voy a confesar hoy, de esto de las endodoncias. Sí. Y encontrar un odontólogo sensible y además así como muy preparado para rescatar y luchar hasta lo último por tu diente es un arte, Pati. Sí. O sea, es muy frecuente. Yo también lo sé. Por eso sí, ojo a todas las personas que vamos a retirar la pieza dental. A veces cuando sucede decimos, híjole, qué tristeza porque después el reconstruirla y lo que pasa de no tener una pieza dental no es solo uno mastico, es que se va moviendo toda la anatomía de la boca. Oye, ¿qué tal las caries como principio de problemas cardíacos? Y otro temazo. Ese es otro temazo. Otro temazo. Pero ya tenemos la pregunta de una amiga que está aquí con nosotros. Mi querida, mi queridísima Rocío, te vemos. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Rocío Solorio, y tengo una pregunta. Tengo varios días que me duelen las piernas. Quiero saber, no sé por qué, más bien, quisiera saber cuál es la causa y qué puedo hacer. ¿Y cómo es el dolor, Rocío? Es dolor y como cansancio. ¿Como que pesan? No como desguance. No, no pesan, es desguance. Ok, pues bueno, primero hay que evaluar muy bien el estado de condición general de salud, pero lo más frecuente cuando los pies están cansados, pues es a veces un problema vascular, algún problema con la insuficiencia venosa o la insuficiencia arterial que casi no se piensa, pero existe. También puede ser que nuestros pies estén cargando en ocasiones un poco más del peso que estén acostumbrados o preparados a cargar, entonces hay que evaluar esa parte. También hay una función importante de los nervios que pueden venir de la columna y eso puede dar un tipo de dolor referido hacia los pies, pero no sabemos con estos datos tan pequeños si eso es lo que está ocurriendo contigo, pero bueno, sí conviene una valoración médica y esas son las principales opciones que tenemos que tener en cuenta. Gracias, Rocío, gracias, Itlali.